qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de the witcher 3 world home con su buen amigo el peter que el día de hoy les trae cómo hacer el penúltimo contrato que me hacía falta que era la de la patrulla desaparecida y yo sé yo sé que van a decir peter está súper hiper sobreponchado eres nivel 65 pero bueno estamos en el new game plus en la primera vuelta si no fue a la memoria te piden ser como un nivel 11 12 entonces tampoco no es un requerimiento muy alto a mí me piden el new game plus ser nivel 58 pero también ahí varían de algunas cosas que yo creo que igual ya terminó haciendo un vídeo sobre new game plus hablando de algunos temas que te puede interesar vamos a ir justamente a este punto que ven aquí en velen que es en la esquina del mapa para ir a hablar con la persona que bueno de entrada y está en el tablón de anuncios donde lo podemos activar ahí también está la persona con la que nos va a dar la misión y como un dato curioso es que si matan a la criatura antes que de hecho fue a mí lo que me pasó en la primera vuelta ya saben que yo tengo dos juegos entonces en la primera lo hice para prepararme y en la segunda se los iba a grabar pero en la segunda lo la mate así de mis andanzas por el juego la mate entonces nada más cuando fui y le dije oye pues ya la mate dame el dinero y pues dije puta pues qué hago y pues por eso tuve que grabarlo en new game plus para que ustedes más o menos vieran como es una misión que puede durar hasta 20 30 minutos porque es estar dando vueltas a lo estúpido mejor les voy a marcar una vez que ya tengan la misión como mato la criatura y dónde está más sencillo para que ya se van directo ahí y se ahorran la búsqueda que es muy aburrida ah y es which is the the excellent trackers if this is true may indeed be able to some days ago i sentí un scouts bueno find my men bring them back to Canada i will pay you well as it stands in the notice and not a couple more my you we must have order in the ledgers as well local peasants don't exactly see you as liberators say what you mean small unit Isolated area Might have gone to your men with pitchforks A handful of yokos In ragged foot wrappings cut down a unit Of imperial scouts What else? Perhaps a dragon item A blurt yoke Why'd your men go to the woods? Any specific reason? None! The patrol has the code Ordened Ok pues de aquí creo que ya no tenemos nada más que hacer Entonces vamos a aceptar la misión Y bueno aquí este Insisto voy a viajar rápido Porque digo van a un campamento Ahí tienen que seguir unos olores Matar monstruos a lo menso Seguir más olores Dar vueltas a lo menso Y que floj Entonces perdonenme Pero lo voy a hacer un poquillo más rápido para ustedes Vamos a ir más o menos Por donde está Donde estoy en este momento Justamente ahí Está la criatura que tienen que vencer Aquí es donde la van a encontrar Está al lado de una pedaño de unas rocas Y por aquí hay un punto de viaje rápido Que de hecho yo tenía ese Y luego fui al campamento Y fue cuando la matí Fue de Ah mira esta era la criatura que tenía que matar Que cosas Siempre está ahí Va a estar alrededor de sus cuerpos Lo sé Algunos van a decir Peter con chingados Es que la estás matando tan rápido Si estás jugando el New Game Plus En marcha mortífera Y la respuesta es que chequen El video de la armadura Para mi es la mejor armadura de todo el juego Bueno no armadura sino build El mejor build de todo el juego Y por eso es que estamos tan ponchados Entonces vamos a hablar por nuestra recompensa Y se acabó esto Perfecto pues con esto acabamos Acabamos y yo lo estaré viendo en el siguiente video que tenga de luchar Hasta la próxima Bye bye